Buenas a todos gente hoy estoy grabando este vídeo me estáis viendo con todo el careto y estoy viendo prácticamente toda la habitación por una sencilla razón vale he pillado un par de cositas y la verdad que os las quería enseñar porque son mejoras que estoy aplicando en el canal para que básicamente bueno pues todo esto vaya mejor así que bueno voy a hacer como un pequeño unboxing normalmente lo del unboxing ya sabéis que es más bien cuando patrocinadores empresas etcétera nos mandan cosas vale pero yo como soy un estoy empezando prácticamente tengo que comprar todo el material pero quería compartirlo con vosotros porque la verdad que me ha hecho mucha ilusión estaba esta tarde bueno pues mirándolo todo yo haya un tiempecito detrás de cambiar el micro este porque ya veis que a ver por mucho que yo quiera es un micro de sobremesa no sé si se ve vale está guay para de funcionalidad habitual pero no para no para trabajar con ello de una forma un poquito más profesional así que bueno os enseño por aquí lo primero que pillado ha sido estos auriculares vale que no sé si se ven ahí el de mars gaming vale que bueno pues la verdad que tienen un micro muy bueno muy bueno y la calidad del audio por lo que me han dicho pues está muy bien así que bueno pues he dicho vale era principalmente una de las cosas que quería cambiar quiero quiero abrirlo pero no creo tampoco cargarme la caja me gustaría guardarla un poco como recuerdo ya que es lo primero que compro y no sé si tengo por aquí unas llaves o algo a ver un segundo bueno va a ser con un destornillador en plan a lo bruto pero como lo que me interesa es abrir esto un poquito me sirve vale vamos a ver esto por aquí y vamos a ver lo que trae bueno la verdad que el tacto es impresionante o sea es es como cuero no sé si lo veis lo que lleva la parte de arriba con lo que esto tiene que ser súper cómodo vale como suele pasar con todo le meten en esto embalaje para aburrir y me da que voy a necesitar unas tijeritas o algo vamos a verlo a ver si soy capaz de abrirlo vale esto por aquí yo creo que voy a ser capaz sin reventarlo vale perfecto lo conseguí vale podéis ver que no es plástico es como como una cuerda no sé si lo veis ahí vale es mucho más suave tiene para bueno para el tema del volumen vale para subirlo y bajarlo y la verdad que están muy muy chulos o sea esto lo que no sé si se coloca creo que se colocará por este lado o a ver hacia dónde abre esto hacia abajo o hacia delante hacia delante vale pues los estaba colocando al revés ahí estamos bueno hostia la verdad que es impresionante no digo no digo nada solamente me tapa la oreja entera está súper bien y luego después el acabado este que tiene aquí es así como como suave así está muy muy bien esto lo voy a dejar aquí más cositas dentro de la misma gama también este ratoncito vale vais a ver que viene todo de lo mismo porque tenían un pack de navidades que bueno he tenido que aprovecharlo porque estaba genial tenía venía todo junto y he hecho bueno pues todo esto para el nene para grabar en plan pro lo del tema de de pillar ratón y tal en realidad bueno pues el ratón y el teclado que tengo son son un poco patatas son los que me regalaron un atp vale pero pero bueno pues digamos que no es no es un teclado de gaming ni nada sino que es una cosita normal a ver si soy capaz de quitar esto es que no quiero romperlo y me cuesta mazo abrirlo ya está perfecto vale estos son son ratones que son un poquito especiales porque no sale por abajo vale voy a poner esto por aquí mira el ratoncito tiene tiene bueno pues no botones laterales también que son configurables esto luego después le puedes ir dando un poco lo que quieras el dpi la ronita y diréis bueno pero es un ratón vale si es un ratón pero este tipo de ratones tiene una sensibilidad bastante superior que la de los otros ratones normales con lo que bueno pues evidentemente mejora muchísimo a la hora de jugar una partida pues para apuntar etcétera etcétera el tipo de de cable ya veis que es otra vez igual como como el otro es así como un como un cable de tela la verdad que está súper chulo y tengo cable para rato o sea es es súper largo está muy bien está muy muy requete bien lo voy a poner por aquí voy a apartar esto y seguimos sacando por aquí evidentemente si he pillado unos auriculares se pilla un micro y he pillado un ratón pues os podéis imaginar un poquito lo que estoy a punto de sacar esto sí le voy a meter con el destornillador vamos a rajar un poquito aquí que si no me tiro todo el vídeo para abrirlo es por aquí y esto por aquí perfecto pues mirad con efectivamente tecladete vale es un teclado también es de la misma compañía de lo demás gaming lo chulo que tiene esto que tienen las teclas vale estas teclas habituales de lo del w sd junto con estas teclas de aquí te traen otras teclas para que las puedas cambiar vale vienen aquí en una bolsita y bueno pues esto lo que te dedicas es a meterlo con una especie como de pincita que tiene aquí mira os lo enseño esto lleva aquí está esta pieza cita no sé si se ve bien pero esta pieza cita todo lo que haces es que vas quitando la tecla y va poniendo las otras que son si os fijáis lo típico del w sd vale para la parte de la izquierda y bueno pues así tienes un teclado como un poquito personalizado vale luego después aparte bueno pues tiene un montonazo de botones de funcionalidades tanto en el lateral como en la parte superior aparte de los de los normales luego después tienes también por aquí otros vale o sea súper súper bien esto le voy a dar un juego impresionante tiene esa parte en la parte de la derecha que nos lo he enseñado tienes unos controles también para el volumen y todo eso lo puedes manejar todo desde el propio teclado está muy bien esto que es la malla chorrada bueno esto es un poco te lo dan te lo dan de regalo te lo dan de regalo y bueno pues le voy a dar uso porque ahora os voy a enseñar lo que tengo yo para que entendáis un poco el tema a ver no sé si lo he conseguido abrir del todo a ver no no lo he conseguido abrir no es como un poco salvaje abrir esto con un destornillador vale pero la verdad que se quita bien vamos a ver a ver si lo puedo abrir sin romperlo yo creo que voy a ser capaz perfecto bueno es una alfombrilla de ratón normal y corriente vale que bueno pues ya veis que está súper chula es como como de tela vale es así muy muy suavita la verdad que está muy bien con un planetita y explotando y tal está muy raquete bien aparte que bueno para que veáis la comparativa el teclado de por sí es grande vale pues imaginaos si el teclado es grande mira todo lo que ocupa la alfombrilla esto es para que cuando está pasando la mano por él por la alfombrilla pues evidentemente no no se te vaya en ningún momento sino que siempre estés encima de la alfombrilla y aquí voy con el objeto especial lo he pillado en inforplay por si queréis si queréis echarle un vistacito a la página aquí la tengo y diréis esto que es es un disco duro no no es un disco duro es una capturadora de vídeo que es para la para la play vale o sea bueno lo puede utilizar para play o para la xbox o bueno con lo que quisiera utilizarla realmente yo la consola que tengo en la play 4 o sea que será donde donde haré la mayoría de los gameplays de consola vale aparte tengo la wii y eso pero vamos principalmente lo que voy a utilizar va a ser esto y os enseño porque está súper chulo no es la típica capturadora como la del gato etcétera que tú lo que haces es que conectas el digamos la consola la conectas al aparatito este y luego después el aparatito lo conectas al pc sino que esto directamente te hace de almacén vale entonces tú la conectas en la consola le puedes conectar aparte también lo el micro lo que tú quieras y luego después ya pues simplemente te lo descargas al ordenador con lo que tienes ahí para grabar varias horas tranquilamente y mirad qué chula está vale ahí se ve bien tiene luego después aparte bueno pues sus conectores en la parte de atrás vale que son conectores de hdmi tanto de entrada como de salida vale y luego después aparte bueno pues tiene tenéis su salida para rca etcétera y las entradas para el micro le está súper súper chula o sea luego después a ver si si os la puedo grabar un momentito funcionando porque está muy muy bien así que bueno pues básicamente este era el unboxing que os quería enseñar que es un poco las mejoras que estoy aplicando al sistema de trabajo que tengo igual que os habréis fijado que la presentación ha cambiado ya la había puesto esta misma presentación en un vídeo de agario pero bueno pues quería enseñaros todo esto así que en el próximo vídeo que no sé cuándo no sé cuándo saldrá me imagino que ya mañana será será primer vídeo que grabaré con todo esto ya podréis verlo todo con el nuevo sistema etcétera volveré a mis cascos pero también volveré a un sonido no volveré sino ganaré en sonido para tener algo más que aceptable así que nada pues ya sabéis chicos si os ha gustado el vídeo darle a me gusta darle a compartir decirlo decírselo a vuestros amigos a vuestras madres y nos vemos en la próxima la próxima